Jóvenes, ¿qué pasó? ¿Cómo van con su proyecto, eh? Ay, mis, pues ahí la llevamos. Ya sabe que con todo esto de que Enzo no está viniendo, pues sí, se nos dificulta. Pero a ver, entre cuatro, ¿cómo lo logramos? Ay, ese Enzo, pues, ¿qué tendrá? Siempre está enfermo. Tampoco nosotros lo sabemos, es un misterio. ¿Ustedes tienen forma de contactarlo? Pues para que le marquen, porque yo les doy chance, no pasa nada. Es que ya van a ser como tres semanas que no viene, entonces... Sí, yo le marco, mis. Sí. Sí, Joyce, ¿qué pasó? ¿Por qué no he ido? Pues estoy enfermo. ¿Y qué crees? Me dio lo peor. Que según le dio cobro. ¿Y por qué no ha mandado justificante? No, dígale, dígale que mande justificante ahorita, que si puede, que si tiene ahorita la receta médica o el justificante, que le tome foto y que me la mande. Enzo, dice la mis que le mandes justificante, porque, pues, así de palabra... O sea, mándalo ahorita al grupo, ¿va? Para que lo vea. Sí, ahorita lo mando. Ay, pero salió negativo. Tomamos foto. Y la mandamos. Ya la mandó al grupo, a ver. Ay, se pasa, neta. Esto... Dale usted, mis. Pero ahí claramente se ve que le tacharon lo de negativo y lo pusieron en positivo. De veras que Enzo cree que nos vamos a tragar este cuento. Ay, no. Por favor, Joyce, dígale que vaya al seguro y que saque uno mejor. Que esto no me sirve. Y que no se lo voy a aceptar. Enzo, dísela a mis que mejor vayas al seguro y pidas otro, porque... O sea, honestamente, este no se ve muy bien que digamos, ¿ok? Sí, sí, dile que, ok. Que en estos días que pueda, porque estoy muy débil. Yo voy por eso, ¿ok? Gracias. Ándale. Bueno, todavía no he podido. Es que estoy mal. No puedo ir ahorita, ¿ok? Mañana voy. Gracias. Bueno. No, no, es que... Es que tuve un accidente, no pude ir. Mañana voy. Güey, ¿qué onda? Te la pasas dando largas. La mis necesita el justificante. ¿Qué pasó? ¿Ahora tienes diarrea? Jóvenes, ¿qué pasó con lo de su compañero? ¿Se resolvió algo? Ay, justificante. Incapacidad por siete días. Diarrea. Hola, chicos. Mis, hola. Vaya, hasta que lo vemos. Créame que estoy muy molesta con usted. Nunca me mandó el justificante. Legítimo, por así decirlo. Me mandó una hoja hecha por usted, yo creo. Sí, el profe dijo que eso ameritaba una expulsión, pero por favor, no. No, sí fue por el COF. En verdad, fue por eso. Efectivamente, falsificar documentos oficiales es sinónimo de expulsión. Ay, mi sanita, ¿expulsión de qué? Él no hizo nada malo. De hecho. El joven Enzo va a ser reconocido. Es un alumno ejemplar de la carrera. Salió sin secuelas del COF. Definitivamente, sus faltas están justificadas. Directora. Maestra. Uy, es neta. A mí se me hace que es para no perder dinero. No friegues. Directora, si me permite diferir con todo respeto. Yo no estoy de acuerdo en que se ha reconocido como alumno ejemplar de la carrera. Nos ha atrasado muchísimo. Y no ha aportado ni ideas, ni dinero, ni nada. Bueno, pues no se lo permito. Si yo tomé esta decisión es porque yo veo cómo es el joven. Y espero que lo traten bien. Con su permiso. Compañeros, ¿qué falta en el proyecto? No puedo aportar dinero, pero ideas sí. Literalmente solo falta poner las conclusiones, Enzo. Ah, va, va. Yo, yo las pongo. Ah, 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 jovencito, no. Usted no va a hacerlo de las conclusiones. Es más, ya no va a estar en este equipo. Va a investigarme todo el proyecto. Le voy a dar cinco días. Pero lo va a hacer por su cuenta. ¿Este cree que se le va a dar todo? No. No me vea así, alumno ejemplar. Antes de que le estoy dando chance.